A las 11 de la noche se apagó la luz de la vida para José Daniel Acevedo Restrepo, un hombre de 46 años de edad que recibió un disparo con arma de fuego por parte de dos personas que le hurtaron su motocicleta. Al parecer, por hurtarle la motocicleta toda vez que el velocipe a esta hora no ha podido ser ubicado, recibió un impacto de arma de fuego a la altura del abdomen y es trasladado a la clínica Magdalena, pero desafortunadamente fallece. Estamos en la búsqueda de la motocicleta, igualmente tenemos unas informaciones que nos pueden conducir a la captura de esta persona que nos cometió este hecho en este sector. Según algunas versiones, Acevedo se desempeñaba como motopirata y acababa de dejar una carrera en el barrio El Chicó cuando dos hombres lo interceptaron para robarle la moto.